¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a la lista! ¡Vamos a los ganadores! ¡En la segunda caída! ¡Tiempo! ¡Tercera caída! ¡Vamos a la lista! ¡Gracias! ¡Pasa por esa mata! ¡¿Vamos a bañado?! ¡No le creen! ¡Es que me dice a ella! ¡Es que me dice a ella! ¡Es que me dice a ella! ¡Viva! 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 Nadia te toca! ¡Cuale hora! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!